¿Qué es un perfil? A ver, si yo tengo que poner una bandera Vale, yo pongo un tubo y lo pongo Pero si el tubo tuviera que ser macizo Me costaría un perraje y le estaría muchísimo Muchísimo más lo que es necesario Entonces yo puedo construir esta con perfiles Que es solo La forma, ¿vale? Y lo de dentro está hueco ¿Qué pasa? Si quiero que pese más Hago el perfil más grueso Pero no lo relleno todo Porque si lo relleno todo ¿Qué me pasa? Que gasto un montón de dinero para... Entonces las figuras que se forman aquí O las estructuras se hacen con perfiles Esto tendría perfiles de O También puede tener perfil cuadrado Si te fijas Las casas Los ladrillos no son totalmente huecos Tienen huecos ¿Vale? Porque para lo que yo necesito No necesito que sea totalmente relleno Porque me costaría un dinero más A lo mejor Con uno relleno hago tres con agujeros Pero es que no necesita más Además los agujeros Si tiene agujeros Pesa menos Y mantiene la misma estructura Yo lo que necesito es que Aguante la estructura Pero que pese lo menos posible Porque si pesa más Conforme voy para arriba Va pesando más Y hace más presión Y además que gasta mucho más dinero Entonces es bueno Que las cosas tengan huecos ¿No? Si yo pongo una bandera aquí Se va a aguantar Esa rica un pulgazo Se va a aguantar Aunque esto Este hueco Porque va a poner un pedazo O una y todo De hierro Pone el tubo Y ya está Más formas Pone abierto Hay perfiles abiertos y cerrados Y abiertos Y tiene forma de L ¿Qué sentido tiene hacer Un perfil con forma de L? Yo voy a apoyar algo Voy a apoyar algo Y aquí voy a apoyar otra cosa ¿Vale? Perfil en forma de X ¿Para qué necesita un perfil en forma de X? ¿Sí? Pues no sé Mira A lo mejor Si tienes que hacer un tubo Que lleva distintos cables Y le pones un perfil en forma de X Bueno, yo lo digo aquí en forma de X Bueno, yo lo digo aquí en forma de X Pero lo mismo El perfil en forma de X Hace que aguante Si tiene peso encima Porque el peso se distribuye Además de Pus meten Un costable por aquí 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 Lo tiene separado Y si quieres que te aguante más Lo que tienes que hacer es Esto más grueso Pero ya está Un costable por aquí Un costable por aquí Y ahora te llamo de signo Rafa